90 minutos donde no pudieron hacerse daño, bueno, mantienen ese patrón del último tiempo donde intercalan resultados estos dos equipos, Royal Party, que tuvo esta chance en el primer tiempo, balón profundo, Julio César Pérez que había entrado a jugar como interior o extremo aquí no alcanza a tener la suficiente velocidad como para superar a Sebastián Álvarez que llega, lo incomoda y permite la actuación de su portero, Julio César que después en la segunda mitad iba a jugar como lateral, esta chance de John García cruzando para Miguel Villarruel que no alcanza a dominar claramente el balón, por eso antes que llegue la marca saca el disparo que sale por encima del larguero, más chance para el conjunto de Oriente Petrolero estamos en la primera mitad, disparo de Daniel Rojas y bueno, y ojo, porque en la barrida en la intención de interceptar el balón, comete falta Gilbert Álvarez, recibe la amonestación y luego eso va a tener consecuencias, finalizaba 0-0 la primera mitad, vamos a la segunda parte ocasión para el conjunto de Oriente Petrolero, Ricky Áñez que bien llegaba tras el pase Miguel Villarruel, pero después a la hora de tratar de dejar fuera de acción al portero el regate no es lo suficientemente largo y bien Diego Méndez pequizcando y empujando el balón ya estaba Rashid Nassif, fíjense como se iba de la marca de Alisson Padilla y después, mira el arco, no mira los compañeros, venían dos acompañando bueno, esas malas decisiones en la última jugada, en el último toque iban a ser claves para que este partido se quede 0-0, Bruno Silva ya había ingresado para el conjunto de Royal Party, entregaba el balón Emerson Mineiro, esta decisión es buena pero la ejecución por centímetros sale por fuera del poste derecho de la portería de Alejandro Torres, fíjense se dispara con toda la malintención, el efecto, Hugo Dorrego también ya había ingresado al campo de juego, soltaba el centro para Gilbert Álvarez y el que llegaba primero la Halisson Padilla para evitar daños mayores cuando ya había soltado la pierna Gilbert Álvarez que aquí en la disputa del balón, bueno, se va exceso de fuerza, segunda amarilla roja y se perderá el clásico del domingo, no pasaría más empate a cero entre Royal Party y Oriente Petrolero